Y hay que portarles y silenciarles. Lo que acabamos de ver. Como pasemos eso hasta allá, porque el delete que le va a caer al desgraciado este... Aunque me venga, tiraré la cúpula a un minas, para que baje un poco los textos, porque hemos quedado hostillos. Y que amor, tengo un par de dots al menos. El link si eso te lo guardas para la última. Sí, sí, te lo estoy guardando. Vaca por el morado. Venga, pica. Venga, pica. Fuera de la pica. Venga, pica. Venga, pica. ¿Veis? Venga, pica. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Resin, para CPS en boss está muy bajo, para CPS en boss. Reflat, ¿tú tienes el círculo? ¿Qué círculo? El del monje. No. El Ring of Peace. No, lleva el Tracker Blast. No, exactamente. ¿Qué llevas? ¿El Stron Extended? Cuatro segundos. Matadlo ya, matadlo ya, matadlo ya. Ha llevado el Karma. Están bastante juntas. Cuidado con X. Parad CPS arriba, parad CPS arriba. Matad ya, matad ya, matad ya, matad ya. Un poquito de abominación. Un poquito de abominación. Matad ya, matad ya. Matad ya en abominación. Matad abominación. Eh, matad abajo. Ya está, ya está. Matad abajo. Venga, buen foseo. Venga, buen chop. El único problema que veo con esto es que hemos salido tan fosteados que los CDs de DPS no sé cómo van a encajar ahora. Los de Healer da igual, los de Healer da igual. Tiro una matcha y otra vez. Eh, de momento no. A Verde, a Verde. Vamos a Verde ese a ver. Está con los cortes, centrados. Picar lejos y no se toca. Eso es, muy bien. Destaqueadas. Perfecto. Que no gasten los adds. No empujéis tan lejos de los devotos. Eso he dicho mil veces. Sí, no lo hagáis eso, tío. Poner el círculo y después empujáis. Pocus adds otra vez. No toquéis a las picas. Toqueamos. ¿Quieres que me guarde el Asha en pasado 2? Sí, guárdalo, guárdalo. Vaca morado. Vaca morado. El link depende si hay dos marcas, ¿no? Pero no lo puedes predecir en la explosión, ¿sabes? Ok, todos juntos con esto. Batazar los devotos y bajad el boss un poquito, bajad el boss. Tenéis tiempo para bajarlo. ¿Cómo vais a hacer los pollos? 25. A la factura le queda 20. Para hacer 2. Para hacer 2. Vale, dais de sobra, dais de sobra. Parad del todo. Parad en el boss, parad en el boss. ¿Cuál es el trocote? 23. Vale, vale. ¿Cómo que 23 ahora? Ahora sí, coño. ¿Cuánto lo he dicho? Darle ya, darle ya. Me cago en vuestra puta calavera, cabroni. Más no podemos ajustar. Venga, venga. Más no podemos ajustar. Tienes y concentración. Tienes y concentración, va. Pekir está muy lejos. Cuidado el segundo. Vamos. Para arriba, para arriba. Cuadrado, Pedro. Para arriba. Cuadrado. 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 Cuadrado muy alta, eh. Vamos cuadrado. Perfecto, vale. Levanta la quiera. Levanta aire bufalde, rápido. Necesito backup en morado, ¿vale? Vale, vale, vale. Vale, yo tengo la primera. A verde con estas áreas, a verde con estas áreas. Picas van a salir ahora y las lleváis otra vez a naranja. Otra vez a naranja. No se tocan, eh. No toquéis las picas, por favor. Como os gusten los adds, eh. Eh, ¿te da lashen? Tenéis los dos lashen. No, no lo gastéis. No lo gastéis, no lo gastéis, no lo gastéis. Silencio, silencio. Entranos. Sockead, sockead, sockead. Llamante, chaval. La master es la tuya, eh. Vamos a llegarito, eh. Juntos. Defensivo, defensivo, piedra poti. Quítamelo. Haz de tanque. Taca, naranja. Que no gastéis, eh. Que no gastéis. He gritado, eh. Muy buen grito, muy buen grito. Meteoro, meteoro con melee, meteoro con melee. Bajad de tanque, venga, coño. Más dispels. Vale, centraos. Bajad al boss ahora, bajad al boss. Bajad al boss. Veinte fractures. Vale, pregunta estúpida. Al final yo bajaba o no, que lo volviste. Sí, bajas, bajas, bajas. Parad de PS, parad de PS, parad, parad. Parad, parad, parad. En seco, en seco. Es ahora ya, es ahora, es ahora. Yo tengo todos los CDs, eh. Vale, perfecto. Centraos, centraos. Concentración y tranquilidad. Ahí no lejos. Azul está lejos. X, X, vente con X, vente con X. Ahora nos vamos para las otras. Cuidado con los frontales, venga, jugadlo bien. Tenéis kilos para las otras ya. Vámonos, venga. Abajo, parar los melees. Parad un poco abajo. Parad, hay tiempo de sobra, hay tiempo de sobra. Tenemos 20 segundos todavía. Continuar. X. Cortad a X ahora, eh. Vale, matad abajo, matad abajo ya, matad abajo ya, matad abajo ya. X a full, X a full. X a full. X, X, chaval. X, X, X. Tenéis que matar a X. Darle a X, coño. Y al boss, y al boss, venga. Tenemos un resenar. Matad abajo, por favor. Vale, 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 vale. Píllalo, Chagotín. Callaos todos, eh. Limpio el TS. Poti. 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 En 20 segundos. En 20 segundos, saben. Lo sabéis, los pillo yo todos. El primero se soquea, el primero se soquea. Más dispuestos aquí. Los vamos a ir moviendo hacia X. Elisandri, Paynsu. Sauntea vos, Chagotín. Kike en estrella, por favor. Si, 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 si. Si, 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 si. Empujar a ese. Levantarme si podéis. Sobrevivir con lo que tengáis, con todo. Un Kike en... VL. En aquella, por dios. Calavera. La del simsicidio. Que no os toque ese de bot. Qué facilito, ¿no? Me parece. Aquí ya estaría. Aquí ya estaría. Aquí ya estaría. Aquí ya estaría. Qué facilito me ha parecido. Hay que admitir que es una puta mierda de vos, eh, chavales. Voy a hacer una cosa. Es una estafa que no haya looteado. Que me tenéis aquí. De puta. Que si loguee al Warrior. Que si ahora al DK. Ahora no sé qué. Ya está la polla y no looteo ni nada. Se ha quedado en la filastería 0'1, tío. Madre mía. ¿Dónde está? Debo, Debo, por acá. Yo me cagué encima, eh. Fue dinero. Yo me cagué. ¿Cuántas fotos me has dado? Yo me cagué encima con la filactería, chavales. Muchas gracias, Debo. Besito. Un besito.